Estamos en la sede del Movimiento de la Palabra de Dios, un movimiento que llegó al Perú hace casi 20 años. En el 2006, el Movimiento realizó su primer retiro de Pascua en el Perú, un retiro que reunió a más de 120 personas en 3 días. Y este mismo año, la misma parroquia San Francisco Solano será sede de este retiro en Semana Santa, un retiro que ha generado el vínculo con Jesús en muchos corazones. Y lo mejor de todo es que no hay un límite de edad para participar. Incluso contaremos con el servicio de niños para aquellos adultos que quieran asistir y no tengan con quien dejar a sus pequeños en casa. Para vivirlo, solo necesitas un cuaderno, una biblia, un lapicero y algo para tu padre. Cristo te conoce por completo tus alegrías y también tus tristezas. ¿Qué te parece si ahora tú te animas a conocerlo mejor? ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!